Cada día despierto Es tu abrazo yendo de calor Vivo sin temores Tendré encontrar la libertad No más aflicciones Tengo paz que el mundo nunca entenderá Mi corazón rebosa de alegría Es la alegría que llena mi sonrisa Disfruto más la vida y sus delicias La vida que me das a cada día Mi corazón depende de tu aliento Es tu amor que llena mi silencio Disfruto más de todo lo que tengo Tengo tu luz, tengo tu amor eterno Al dormir recuerdo Todas las promesas que me has dado ya Tú eres mi sustento Mi confianza en medio de la tempestad Vivo sin temores Entiendo encontrar la libertad No más aflicciones Tengo paz que el mundo nunca, nunca entenderá Mi corazón rebosa de alegría Es la alegría que llena mi sonrisa Disfruto más la vida y sus delicias La vida que me das a cada día Mi corazón depende de tu aliento Mi corazón depende de tu aliento Es tu amor que llena mi silencio Disfruto más de todo lo que tengo Tengo tu luz, tengo tu amor eterno Oh, 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 oh Disfruto más la vida y sus delicias Mi corazón depende de tu aliento Es tu amor que llena mi silencio Disfruto más de todo lo que tengo Tengo tu luz, tengo tu amor eterno Mi corazón te goza de mi vida Disfruto más la vida y sus delicias Mi corazón depende de tu aliento Disfruto más de todo lo que tengo Disfruto cada día más Disfruto más la vida y sus delicias Disfruto más la vida y sus delicias En ti encuentro mi refugio Tu verdad es mi escudo Eres tú mi fortaleza Jesús De la trampa me has librado Y de la muerte me has salvado Él eres tú mi fortaleza Jesús Me cubres con tus alas Oh Dios Me encuentro en tus brazos Y nada te romperá Yo vivo al abrigo del Altísimo Bajo la sombra de mi Dios Todo poderoso Oh Dios Podrán caer mil a tu diestra Y diez mil a tu siniestra Porque en él Porque en él estás seguro En Jesús En Jesús No, no existe Plaga alguna Que puedo tocar tu casa Que puedo tocar tu casa No, no Porque en él estás seguro En Jesús Me cubres con tus alas Oh Dios Me encuentro en tus brazos Y nada temer Yo vivo al abrigo del Altísimo Bajo la sombra de mi Dios Todo poderoso Todo poderoso Yo vivo al abrigo del Altísimo Yo vivo al abrigo del Altísimo Yo vivo al abrigo del Altísimo Bajo la sombra de mi Dios Todo poderoso Yo vivo al abrigo del Altísimo Bajo la sombra de mi Dios Tanto poderoso Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién como tú? Dios de poder y majestad Te huyes el cielo, la tierra, el mar, las estrellas ¿Cómo vivir sin ti? ¿Y quién soy hoy para hacércame hoy a ti? Y que me des tu abrazo, tu amor y descanso ¿Cómo vivir sin ti? Eres la luz que me guía Eres mi sonrisa, eres mi sol Eres la vida, mi fuerza No me cansaré de vivir para ti Eres la verdad que libera Eres sanidad de mi dolor Eres la vida, mi fuerza No me cansaré de vivir para ti ¿Cómo vivir sin ti? ¿Quién como tú? Dios de poder y majestad Tu Dios del cielo, la tierra, el mar, las estrellas ¿Cómo vivir sin ti? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Para acercarme hoy a ti Y que me des tu abrazo, tu amor y descanso ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Eres la vida, mi fuerza Eres la vida, mi fuerza Eres la vida, mi fuerza No me cansaré de vivir para ti ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? No puedo vivir yo sin ti Eres tú la luz que me guía Eres mi sonrisa, eres mi sol Eres la vida, mi fuerza Y no me cansaré de vivir para ti Eres la verdad, que liberé Eres la vida, que mi doctor Eres la vida, mi fuerza Y no me cansaré de vivir para ti Como vivir yo sin ti Eres la vida, mi fuerza En medio de esta fragilidad Puedo ver tu bondad No me asusta la confusión Porque en ti vivo yo Aunque el mundo se parte en dos Me das paz Eres Dios Confiaré que tu mano está Sobre mí Estará Luz Eres en mi oscuridad Grande como el ancho mar Eres sobrenatural Puedo ver Que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás Vivo seguro en tus brazos Vivo seguro en tus brazos Vivo seguro en tus brazos Corre fuerte me rodearás Tú por mí pelearás Y al abrigo en tus brazos Y al abrigo de tu amor Volaré Volaré En libertad Luz Eres en mi oscuridad Grande como el ancho mar Eres sobrenatural Puedo ver Que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás Vivo seguro en tus brazos Tú le das color a mi existir Eres como aire fresco para mí Cada día te agradeceré Porque en quien encontré la vida Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Luz Luz Eres en mi oscuridad Grande como el ancho mar Eres sobrenatural Puedo ver Que nunca me soltarás Junto a mí siempre estarás Vivo seguro en tus brazos Sí Sí Eh, 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 eh Eh, eh, eh Vivo seguro en tus brazos Sí Eh, 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 eh Eh, 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 eh ¡Suscríbete! 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 Tu voz alumbra mi camino Tu voz da rumbo a mi destino Son tus palabras que dan vida Que me le pase el corazón Tu voz de voz albita hoy en mí Como el rocío en la mañana Tás frescura en mi vivir Es tu susurro hablando a mí Me veo que me hace comprender Tuya yo soy Cuidas de mí Fiel es tu amor Y soy feliz Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu dulce voz Tu voz palpita hoy en mí Como el rocío en la mañana Tás frescura en mi vivir Eres tu susurro hablando a mí Que me hace y te aprende Tú y yo soy Tú y yo soy Cuidas de mí Y tú y yo soy 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 Cuidas, tú y cuidarás de mí Y tú y yo soy Y tú y yo soy Y tú y yo soy Solo así entender No hay confusión Tan claro está Es la verdad Es la verdad Este ha sido el idioma Que me has querido hablar Y puedo escuchar La serenata que me das Tengo razón El idioma El idioma de tu amor Entiendo ya En la cruz Demostraste el deseo de tu amor Y formaste en mí Un nuevo corazón Tú llenaste de color Mi historia En la cruz Pude ver que yo soy Todo para ti Y que nunca habrán palabras Que puedan describir Tu dulce amor Tu dulce amor Solo así entenderé No hay confusión No hay confusión Tan claro está Es la verdad Este ha sido el idioma Que me has querido hablar Y puedo escuchar La serenata que me das Tengo razón Tengo razón El idioma de tu amor Entiendo ya En la cruz Demostraste el deseo de tu amor Y formaste en mí Y formaste en mí Un nuevo corazón Tú llenaste de color Tú llenaste de color En la cruz Demostraste el deseo de tu amor Y formaste en mí un nuevo corazón Tú llenaste de color mi historia De la luz Pude ver que yo soy todo para ti Y que nunca, nunca, nunca habrán palabras Que puedan describir tu dulce amor Tu dulce amor Gracias por tu dulce amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video